Queremos todos y de verdad Que no nos vengan con peros, mentiras y boludeces Hace rato que pedimos por más respeto y equidad No podemos esperar a su antojo y mediocridad A la ambición desmedida que causa daño a la sociedad A la ambición desmedida que causa daño a la sociedad Cambiona pa' ya, cambiona pa' ya, cambiona pa' ya Queremos todos a la entidad Cambiona pa' ya, cambiona pa' ya, cambiona pa' ya Queremos todos y de verdad Arema, roja, aroma, ocara, guava, palma Yante, cuero, ay, vico, haba, yapuña, ñamón, baja O'hanga, yo, te huiroma, rosemba, rosapungai Sacájate, copoti, me ñamón, guaju, ñande, abatu Sacájate, copoti, me ñamón, guaju, ñande, abatu Apamboku axú, apamboku axú, apamboku axú Apanoku axú, apamboku axú Pejú pa' que na' lómitá ¡Suscríbete! Así. Voy trazando sueños que me llevan hacia ti.